medios tibios, aquí somos gente de una sola palabra, somos gente convencida de lo que está haciendo compañeros, ya basta compañeros, ya basta, si el de al lado, si el de enfrente está jalando equivocadamente por aquel lado, háganselo ver compañeros, en serio, porque a lo mejor necesitan un pequeño codazo para saber y entender que está mal lo que están haciendo.